¡Orzano! Margarita, ¿estás bien? Sí, sí. ¿Te he oído gritar mi nombre? Estás sudando. ¿Tienes fiebre? No, no, no. No, no. Me encuentro bien. De verdad. ¿Cómo vas, Estro? Bien, estás empapada. Voy a por el médico. Gonzalo, ha sido solo una pesadilla, nada más. ¿Por lo del bosque? ¿Por el bosque? Ah, no, no. ¿Quieres que hablemos? No, no hace falta. Margarita, te vendría bien. De verdad. Gonzalo, no quiero hablar. Además, que me tengo que ir a palacio, me tengo que vestir. Sé que así no te importa. Los guardias de la Inquisición no tardarán en llegar. ¿Qué me van a hacer, Erna? Te han sentenciado a muerte. Tienes que ir, Lucrecia. Hay un carro de paja esperándote. Escórate debajo de ella. El bebé, el bebé. No puedo irme sin mi hijo. Lucrecia, has perdido un juicio. Tienes que irte. No me iré sin él. Lucrecia, no tienes tiempo. No, vete, vete. ¡Abre la Inquisición! Lucrecia. Lucrecia. Lucrecia, ¿qué haces? Lucrecia. Lucrecia, escúchame. Nos conocemos desde niñas. Nunca has sido de las que se rinden. ¿Lo vas a hacer ahora? ¿Eh? Siempre he decidido cómo vivir. Nadie me va a decir cómo morir. La pistola. Llévatela y registrala. Desde que era niño siempre me has dicho cómo actuar. Dime qué tengo que hacer para salvarte, por favor. Por favor. No hagas nada. Madre mía. ¿No hay una acción? Madre mía. Madre mía. ¡Oh! ¡Madre mía, señor! Sujetas, sujetas, eses. ¡Se mea sobre la delfín! Toma, me voy a dar para la señora Márquez. Recoge tú los 50 doblones de oro. 50 doblones, ha dicho. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre no importa. Pero nunca deberías haberte cruzado mi camino. ¡Cógedle! Ni una palabra. Ni una palabra. ¡Quietos! ¡Soltad las armas! ¡Soltad las armas! Está bien. Baja las armas. Tranquilo. Tranquilo. ¡Bret Negrles! ¡Bret Negrles! ¡Adiós! ¡No! ¡Katia! 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 ¡No! 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 ¡Gracias! ¿Tú? ¿Por qué tú? En nombre del Santo Padre y Sumo Pontífice de Roma, yo, gran inquisidor, concedo el indulto a la Marquesa de Santillana a petición de la Reina de las Españas, liberándola así de la excomunión, de la pena de muerte y de la condena de forzada castidad. Y bien, nos entregáis al niño o vais a tenernos aquí hasta el día del juicio final. ¿Crees que... que estaré bien? No dudes. Recuerda de dónde vienes y todo lo que has pasado. Maris, ese es... es una verruga al lado de lo que tú eres. y nada de lo que encuentres allí. Nada. Será más difícil de lo que has pasado ya aquí. No me olvides, hijo. No me olvides. ¿Estás seguro? Vas a ser un gran músico. Y yo el mejor de los mosqueteros. ¿Has pedido algo? ¿Así? ¿Así conseguiste mi indulto? ¿A cambio de mi hijo? Era la única manera. ¡Maldito seas, Hernán! ¡Maldito seas! ¡Has matado a mi hijo! ¡No! No era tu hijo. Lo cambié por uno del orfanato. Nunca debiste haber nacido. Bastardo. Mi hijo, Hernán. Mi hijo. ¿Dónde lo has dejado? ¿Dónde está, Hernán? Está vivo y a buen recaudo. Te diré dónde se encuentra cuando ya estés a salvo. ¡Nosera, Hernán! ¡Nosera, Herná! ¡Nosera, Nosera! ¡Nosera, Nosera! ¿Ese era ahí abajo también? ¿Con qué? Con esta estampa perdemos la épica amo Se parece que me esté beneficiando el pedrusco A la leche Es una de otra manera Pues no buscábamos una puerta negra Toma ya, una negra y una blanca Voy a necesitar más luz Toma ¿Y si nos olvidamos de esta amo? Esto que es ¿No buscamos tú una negra? Pues centrémonos en la negra y olvidemos la blanca Es de Margarita Gonzalo Cada uno tiene su sitio en este mundo y el mío no está en tu casa Me voy No me busques Quiero estar donde pueda ser feliz y sentir que mi vida sirve para algo He decidido abrazar la fe de Dios Margarita Que se ha metido a monja Que la señora Margarita se ha metido a monja Yo ya no puedo más ¡Gracias por ver el video!